Un compromiso y una forma de ver la medicina que es la de apuntar hacia nuestras reivindicaciones y nuestros planteos, pero sin olvidarnos de que estamos insertos en una sociedad, en un contexto y que por lo tanto la profundización de esos lazos y de la necesidad de otorgar respuestas a los problemas sanitarios de la sociedad es parte también de nuestro valor como profesionales médicos. ¿Cuáles van a ser los desafíos en este periodo, las prioridades? Una necesidad de abandonar paulatinamente el multiempleo, eso nosotros lo hemos impulsado y llevado a la práctica para muchos colegas ya a través de los cargos de alta dedicación que en definitiva es la dedicación preferencial de médicos a una institución para fidelizarlo con esa institución, con sus pacientes, con el proceso asistencial. En materia salarial, hemos tenido en los últimos años a nivel privado una recuperación salarial que nos ubica en la etapa previa a la crisis del 2002, pero en el sector público todavía tenemos cierto rezago, necesitamos darle prioridad a grupos de médicos que todavía no han logrado un nivel salarial adecuado en ACE, pero que además eso redunda muchas veces en un trasiego de recursos humanos desde el sector público que a veces ofrece una remuneración menor hacia el sector privado y muchas veces inequidad en la cobertura de especialistas en ese sector público. Necesitamos avanzar en la eliminación de contratos precarios a nivel laboral y avanzar también en la generación de un laudo similar en el sector público que privado.